La canela es una de las especias más apreciadas y versátiles en el mundo culinario, pero su importancia no se limita sólo a la cocina, ya que esta fragante y deliciosa especia, tiene una historia rica y una serie de beneficios para la salud, que la convierten en un ingrediente verdaderamente excepcional. En este vídeo, exploraremos la fascinante historia de la canela, sus diversas variedades, y cómo esta especie ha sido apreciada a lo largo de los siglos por sus propiedades curativas, y su capacidad para dar sabor a nuestras vidas. Hola y bienvenidos al canal de Glibrito. El león del fuego. La canela tiene una historia que se remonta a miles de años. Originaria de Sri Lanka, esta especie se consideraba un tesoro tan preciado que las civilizaciones antiguas, la utilizaban como moneda de cambio. Los egipcios la empleaban en el proceso de embalsamamiento, mientras que los romanos la utilizaban para aromatizar sus vinos y alimentos. La canela se obtiene de la corteza interna de árboles de la familia Zinnamomun. El proceso de cosecha es laborioso, ya que se debe pelar cuidadosamente la corteza exterior para acceder a la corteza interna, que es la parte valiosa y aromática. Esta corteza se enrolla en palitos que conocemos como ramitas de canela. Existen dos variedades principales de canela, la canela de ceilán y la canela acacia. La canela de ceilán, también conocida como verdadera canela, es considerada la más delicada y aromática de las dos. Por otro lado, la canela acacia tiene un sabor más fuerte y se utiliza ampliamente en la cocina china. La canela es apreciada por su aroma cálido y dulce. Este aroma característico se debe a los compuestos volátiles presentes en la especia, como el cinamal de hido. Esta fragancia única ha hecho que la canela sea un ingrediente esencial en la elaboración de perfumes, aceites esenciales y velas aromáticas. A lo largo de la historia, la canela ha tenido un valor cultural significativo en muchas sociedades. En la Edad Media, la canela era un símbolo de estatus y riqueza, y su comercio impulsó rutas comerciales importantes, como la ruta de la seda. La esencia de canela se utiliza en la aromaterapia para aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la concentración. Sus propiedades estimulantes hacen que sea un aceite esencial popular para la difusión en aromaterapia. En muchas culturas, la canela se utiliza en recetas tradicionales que van más allá de los platos principales y postres. Por ejemplo, en Marruecos, se prepara un té de menta con canela, mientras que en México, se elabora una bebida caliente llamada Atole, con canela y chocolate. La canela es una especie con una historia rica y versatilidad en su uso que va más allá de la cocina. Desde su valor en la antigüedad hasta sus aplicaciones en la medicina tradicional y la perfumería moderna, la canela sigue siendo una especie apreciada en todo el mundo. Ya sea que la disfrutes en tus platos favoritos, como parte de tu rutina de bienestar o para crear un ambiente acogedor en tu hogar, la canela continúa siendo una parte valiosa de nuestras vidas y culturas. La canela no sólo es apreciada por su sabor, sino que también ofrece una serie de beneficios para la salud. Algunos de ellos incluyen control de azúcar en sangre. La canela puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que la hace beneficiosa para las personas con diabetes. La canela está llena de antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y protegen contra enfermedades crónicas. La canela puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para la salud en general. La canela tiene una sustancia llamada metilhidroxichalcona, la cual tiene un efecto reductor de insulina, lo que hace bajar la glucosa en sangre. La canela es también antibacterias, porque tiene una sustancia que hace de eliminador de bacterias. Sirve para preservar alimentos, por ejemplo, si embadurnamos un trozo de carne lo preservaría, ya que eliminaría las bacterias que hubiese en ella. También es antifungal, que es antihongos, pues elimina los hongos, como puede ser el hongo cándida albicans, que se ve afectado por la canela ya que le obliga a reducirse. La canela es un ingrediente versátil que se utiliza en una amplia variedad de platos dulces y salados. Desde pasteles y galletas hasta curry y platos de cordero, la canela añade un toque especial a muchas recetas en todo el mundo. Por ejemplo, la utilizo de varias maneras en mi vida diaria. Cuando consumo yogur o kéfir, le añado un toque de canela. También la incorporo a mi batido de proteínas. Incluso cuando disfruto de una taza de café, no falta la canela. Y, por supuesto, la utilizo en diversos postres. Como persona diabética, he incorporado dos cucharaditas de canela a mi dieta diaria. Sin embargo, es importante destacar que mi mejoría en los niveles de glucosa, que ahora se mantienen entre 85 y 90, en comparación con los anteriores 140-200, se debe a una serie de factores, incluyendo mi alimentación, la inclusión de jugos verdes en mi dieta y el aumento en el consumo de agua, entre otros. Quiero subrayar que la canela es solo uno de los elementos que contribuyen a mi bienestar. No el único responsable de mis niveles de glucosa más bajos. En conclusión, la canela es más que una simple especia. Es una maravilla aromática con una historia rica y beneficios para la salud. Ya sea que la utilices para dar sabor a tus comidas o para aprovechar sus propiedades medicinales, la canela sigue siendo un tesoro en la cocina y la medicina tradicional. Así que, la próxima vez que añadas un toque de canela a tus platos, recuerda su historia y su impacto en la salud, y disfruta de esta especie extraordinaria. Espero que la información compartida en este vídeo haya sido de gran valor para tu salud y bienestar. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a nuestro canal, para que puedas seguir disfrutando de contenidos relacionados con la canela y otros temas interesantes. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofrecerte más contenido de calidad. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.